¡Huepa! ¿Todo bien? ¡Huepa! Berito, Berito, Berito ¿No estaban mis planes bailando? No venía, o sea que no venía para la plaza Ya me iba a bailar hasta las 10 de la noche O sea que venía de pasadita Yo pasando iba Pasando iba, dice La nita me sacó a la madre Yo comerciante soy No, pues sí Andaba haciendo algún mandadito Venga a hacer que se puede ¿Y cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Y quién dijo miedo? Pues No, si el beso ya me dijo que no Pues sí Pues sí, pues sí Ya me dijo que no Yo tengo que entender que ella me dijo que no Ya voy a tener Ya voy a tener En agosto cumplo un año de haberla conocido a ella El 6 de agosto ¡Ah vaya! ¿Quién a quién? A ella ¡Ah! Yo me alegro a verla todo lo que ella ¡Sí! Mira, se te va a zafar En agosto tengo un año de haberla conocido Mira, que no estás con la Berito Que no estás con la Berito Se te va a zafar la Berito No, 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 no No, no, no Ella también es amiga No, pues sí ¿Por qué somos amigos? La chica La chica de rojo Venga para acá Lady en red Venga para acá Acerquese Acérquese Anfrájese Venga, eh Feliz año ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jajaja Jajaja ¿Por qué tiene más la mamá usted? ¿Por qué? Porque le termine ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jajaja Muy... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no Es que me llega su química láser ¡No, no! ¡Me gusta tu química láser! A ver ahí es donde y que está echando no que bueno que tengamos el averito por acá y vayan sacándose otro dólar pues sí verito usted andaba haciendo algún mandado y pasó por acá voy a ver a mi amigo que andaba cerca es que ya no se mete con pobre no 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 si yo soy pobre también pobre y feliz para ser feliz perdón cabal cabal mire pero no nos ha dicho ella pasa entonces ya no tengo que hablar nada ya no tengo que pero la boda donde va a ser la boda donde va a ser es sorpresa me va a invitar ok nadie lo sabrá nadie lo sabrá es mi novia y no lo puedo pero con un vestido de rojo y zapatos de tacón las nenas se ven mejor con zapatos de tacón gracias rocidella aquí estamos aquí estamos aguantando un poquito de sol pero estamos felices porque está al haberito señores no 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 Miren la figura de Berito Yo creo que ha venido un poquito mejor Yo creo que ha guardado la figura La última vez que faltó varios días Tenía algo gordita Pero hoy viene con una figura bárbara Movimiento de cadera, de cadera, de cadera De cadera, de cadera, de cadera ¡Uy! ¡Qué bárbara! ¡Venga Berito! ¡Vengase! ¡No! ¡Todavía sigue la cumbia! ¡No! ¡No!-T Probos de cadera ¡Jajaja! ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!